¡Suscríbete! Todo lo contrario, todo lo contrario, lo odio, o sea, odio como no he odiado a Nuclear Throne Y mira que a Nuclear Throne le he cogido odio al ser malo, al no entenderlo, al morir, al quedarme a las puertas del éxito Pero siempre dependía de mí, ¿no? En cambio en este puto juego, creo que está mal hecho el tema de las armas, el daño, me están llamando Espero que nadie se enfade porque me estén llamando, porque es de la seguridad social ¡Suscríbete! Un mierdas, un... que le falte respeto a mi audiencia porque he cogido el teléfono a 30 segundos porque era la cita del COVID, ¿vale? Y me han dicho que tengo que ir a vacunarme en hora y media Tenía la cita para el 6 de agosto y me la acaban de adelantar porque ha fallado otra persona Así que grabo este episodio y me voy a vacunarme, gente Primera vacuna Pues eso, que esto es una mierda, coño Me lo quiero pasar y desinstalarlo Voy a jugar cara dura, tío Me gusta cara dura, la verdad De todos los personajes No me gusta lo de acelerar los enemigos Lo de acelerar los enemigos no me gusta porque hay unos enemigos que... Que son puto letales si los aceleras Como son los toros Y las moscas que explotan, ¿sabes? ¡Olé! ¡Olé! Vamos, voy a ir too fast y too furious Oye, ¿me dejáis artefactos, por favor? ¡Ah, la tienda! Y no hay un artefacto Bueno, tengo uno, pero... Me lo tengo en confianza hoy, ¿eh? Después de las rooms, de la room anterior Bueno, no sé cuándo veré este vídeo Lo estoy grabando después del vídeo anterior No veas Es un desastre, ¿sabes? Aumentar la probabilidad de conseguir más objetos Bueno Espera, ¿objetos en general? ¿Reliquias también? No puede recoger ninguna habilidad Me da igual Bueno, a ver, no me da igual, pero... No es lo peor que me puede tocar ¡Coño! ¡Coño! Fuerte secreta ¡Qué tal, medio asqueroso! ¿Qué es esto? ¡Ah, que no puedo recoger! Era una habilidad del osito No lo he cogido nunca, ¿eh? Ese osito no lo he cogido nunca Corazones, por favor Vale Vale ¿Qué es esto? Vamos a muerta Rehusa tu velocidad Bla, bla, bla Vale Putada, pero necesario Tres niveles de peligro Vale Vale, voy a tardar bastante en pasarme este boss No lo he quitado todavía ni la mitad No lo he quitado 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 ni la mitad No había el chiquitín que quedaba ahí Bueno, está bien ¿Esto qué es? Todos los corazones tan lejos de los jugadores son invisibles Esto es lo que pierdo todo el mismo... Ah, no, eso es una habilidad El tiempo del ácido El tiempo del ácido, tío Qué mojón de recompensa, tío Tengo que quitarme estas reliquias ya, ¿eh? Me tengo que quitar estas reliquias ya Una tienda, por favor Hostia, encima está lleno de toros esto ¿Cómo he salido de ahí con vida? No lo sé Soy muy bueno, supongo Tiendas, gracias Vale, cuidado con la estatua Voy a dejarme todo lo que pueda de ella Que es la estatua del fantasma Sal Vale, muerto Vamos Hemos llegado con vida Hemos llegado bien ¿Me quiero comprar un arma? Cañón de ácido El cañón de ácido es muy bueno, tío Cañón de riel Voy a probar este, ¿eh? Pero el cañón de ácido es muy bueno Hace un montón de daño Una moneda al sufrir daño La velocidad de recarga y la cadencia del fuego Cinco monedas y aumenta la probabilidad de conseguir más monedas Llevarme cosas por la patilla De no recibir daño Más corazones Quiero probar el cañón este Que no sé cómo es Hostia, esto está... Esto está broken Un letal fantasma en cada nivel No No voy a arriesgar esta build Lul, el cañón este está rotísimo Y solo me ha costado tres monedas Primero es que cojo esta arma, ¿eh? ¡Qué guapa esta arma! Vale, Heria, concéntrate Tienes muy buena build No la cagues, por favor Lul, el alcance Es infinito el alcance, ¿no? Otra tienda No tengo artefactos A la tienda no puede entrar Además de un tío en medio, ¿sabes? Uf, no había visto eso Creo que voy a ir lo suficientemente fuerte Como para no arriesgarme Lo que le he quitado ¡Lol! La mato ya Si no ese rebote es raro La mato Vale Es que hace A veces hace unos rebotes Que me cago en mi puta madre Vale Más botín No recibéis llaves Ni... Un escudo contra proyectiles Es que el problema no son los proyectiles ¿Sabes? En mi caso El problema nunca son los proyectiles Son los enemigos que me pegan A melee, tío Joder Esta arma es muy buena Si pudiera conseguir un multiplicador de daño, tío Si pudiese conseguir algún multiplicador de daño Sería increíble Daño 5 Ah, el compresor Carrete Bala 1 Daño 4 No Inicia donde están las pu... Indica donde están las puertas secretas Pero las puertas secretas ¿Cómo cojones las abres? Es que no lo entiendo Vale Vale, a ver ¿Qué es esto? No puedo recoger habilidades No sé qué Vale ¿Pierdo mi habilidad activa? No, gracias El puerto más de la próxima zona No sé si coger algo de esto, eh Perder mi habilidad activa No, y... Venga, voy a darme la astilla Y voy a entrar al boss de una vez Que es el fangoso este Que me toca a los cojones Le he quitado la mitad de la vida, eh Y es que he fallado un montón de balas Un hit loco Vale Madre Tonto 50% de posibilidad de encontrar un artefacto Conseguir una vida y aumentar tu... Uh, qué bien Uno de daño al tocar monedas No Y esto no puedo, vale Vale Este mapa es jodido, eh Es que la oscuridad Esta oscuridad es una putada, tío Qué buena, ¿no? Vale ¿Qué armas son estas? Mira, si hay cadencia de fuego Perfecto Igual las armas se reponen Uno de vida máxima Si compras las tres armas Se la tiene en una misma visita Tres segundos de visibilidad Indicador de puertas secretas Duplicar la cantidad de monedas que tengas O te da 10 Si no tienes ninguna Si el dueño ha recibido Dos de tres o más Lo reducen uno Bueno, 78 monedas ¿Para qué quiero tantas? Vale Vale Dame una máquina Para echar monedas Qué bueno ¿Están llamando? ¿Esto no da artefactos? Solo da corazones Esto debería dar artefactos y reliquias, eh Ah, vale Es la vecina que está hablando ¿Quién me está hablando, tío? Está rayando Vale Vale, ¿esto qué era? Ah, es verdad Que los corazones son invisibles, ¿no? No voy a arriesgarme con reliquias chungas Voy a coger reliquias conocidas Y ya está, ¿sabes? ¿Qué es la guadaña, tío? ¿Qué es la guadaña, tío? ¿Qué es esto? En los niveles no hay abusos Tras los que ocultarse Están papatando, ¿no? Uh, alejate de mí Vale, sencillo, ¿no? Si me sale el boss voy a entrar directo, ¿eh? Mira, aquí hay una sala secreta Pero no sé... No tengo ni idea de cómo se abre esto, ¿eh? Voy a entrar el boss Larboide Una calavera, ¿eh? Bueno, mejor porque no sé qué hace Vale, me atrae ¿Se pueden romper? Vale, se pueden romper Vale, ya sé qué hace Uf, ¿cómo acabo de esquivar eso, no? Mierda, por hablar Por hablar, por hablar Es que soy gilipollas Es que soy gilipollas Es que soy gilipollas Por hablar, ¿sabes? Vale, mira Vale, deja de tirar los enemigos Vale, 10 monedas Después de sufrirán de todos los PS... No Eh, bueno Aquí no sé qué hacen los enemigos Estoy muerto Son muy fuertes Es que aguantan mucho Y mi daño no aumenta Ahora me apeñasco Tío, es que los enemigos Aguantan demasiado Y mis... O sea, empiezan a aguantar mucho Y mi daño no aumenta De ninguna forma ¡Qué rabia! Cinco tratos Bueno, a menos hemos visto Un boss nuevo Pero eso me da un montón De rabia Que los enemigos Son cada vez más fuertes Y mi daño no aumenta De ninguna forma Porque no te dan Ninguna reliquia Que aumenta el daño ¡Loco! ¡Joder! Bueno, en fin Lo dejo por aquí Eh... Hemos avanzado un poco más Estoy contento Ese láser me ha gustado bastante Creo que es free win Al menos hasta ese punto Hasta esa fase Y poco más Nos vemos, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!